¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Una de serie que la hay Vale, seguimos Vale, vamos bien, vamos bien Avanzamos por aquí A ver qué hay Con cuidado Vale, está tranquilo por lo que se ve hecho Todo está tranquilo Venga, buena y... Buena, buena, buena Primera rondita Buena, buena Buena de ese Vale, pillamos esto Una granadita Divino Vale, vamos por aquí A ver si nos podemos llevar Un par de ellos Buena, cuidado Con cuidado Vale Buenísima ¡Vamos! Buenísima Segunda Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado Aquí hay otro Vale, buena Vamos Cuidado, otra Buenísima Vale 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 Ha sido, ha sido buena Vale Lo mantenemos por aquí Vale, con cuidado Buenísima 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 ronda Cinco bajitas Vamos Equipo, vamos Vale Pillamos esto La granada Y seguimos Para antes Vale Vamos a coger por aquí Esta vez Con cuidado A ver lo que nos podemos encontrar Por aquí Como de cabeza Prácticamente Vale Tiramos esto Por aquí Venga Cuidado 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 Que tiene que haber alguien Vale Buenísima Vale Ha caído uno Affirmative Go 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 Vale Cuidado Así Vale Plantamos aquí la bomba Vale Esta ronda la tenemos Casi hecha ya Señores Cuidado Mantenemos aquí un poco La posición A ver que encontramos Buenísima 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 Vale Pillamos esto Una granadita Por aquí Go 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 Vale Vamos a puchar un poco en medio Con cuidado A ver si encontramos Alguno por aquí Cuidadito Vale Asoma Creo que hay alguien Buenísima Vale No la hemos hecho Ahora con cuidado No cabe más Vale Affirmative Buenísima Vale Buenísima Vale 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 Vamos bien Vamos bien La verdad que están haciendo Rondas Buenas Fiquen con cuidado El rifle SG Viento La verdad que va Bastante bien Con el tema De la mira Reviento Una barbaridad Con un poco de puntería Y en un sitio clave Es una maravilla Y la MP5 También es brutal Vale Buenísima Vale 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 Uno menos Con cuidado A ver que lo encontramos Por aquí Vale Voy a coger mejor Por arriba A ver que nos encontramos Aquí no hay nadie No hay nadie No hay nadie Al parecer Vale Vale Buenísima Buenísima Ha caído otro Señores Vamos a seguir por aquí A ver que encontramos Cover me Por ahora Por aquí Está más tranquilo Esto El problema MP5 Es muy buena A distancia Veo yo Que es un poco Más Que se desvía Un poco más Las balas O que hace menos daño Que otra arma Por ejemplo Como la K O un rifle Pero de cerca La MP5 Dispara Tan rápido Y es tan buena Que yo creo que Vamos personalmente De cerca Bien a punto de la cabeza Hace barbaridades Entre eso Y que tiene Silenciador Una arma Para mi Muy Muy completa Completísima Vale Voltamos por aquí Vale Ahora hay que cubrir la bomba Fundamental Ay Bueno 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 Ha explotado Ha explotado Buenísima Buenísima Los terroristas Buenísima Vale Vamos a A ir esta B por B Si Vamos a tirar por B Con la rica acá Aunque no me he pillado La de ese Eagle Que Nos puede Salvar De vez en cuando Pero bueno Un cuidadito Por aquí Aquí tiene que haber Alguien Corremos directamente Hacia B Le quedo por aquí Vale Ahora mi idea es Dar toda la vuelta Vale Porque Viendo el panorama Están quedando Pocos Somos pocos ya Son Ocho contra tres Así que voy a intentar Dar la vuelta Para coger a un par de De enemigo Siempre dicho A ver si me puedo llevar Dos o tres Buenísima Buenísima Vale Uno Vale Con cuidado Lo suyo sería Llegarme A uno más Por lo menos O por lo menos Hacer la ronda Vale Vale Buena Segundo Con cuidado Estoy muy arreglado Ah Vale Vale Buena Buena Le doy un disparo Y no muere Vale Vale Calló Terminó cayendo Vale Ya cayó uno A ver si asoma Alguna cabecita Si consigo matar A otro Con el Franco El dibujo Vamos Lo que es la pantalla Principal del vídeo Se va a llamar Sniper Se va a poner Sniper Voy a poner a Un soldado Así Con el dibujo De Sniper Abajo Con el nombre Así que a ver Si asoma Alguna cabecita Cuidado Vale Buenísima Buenísima Cayó Buenísima Equipo Buenísima Vale Ahora me voy a pillar Un poco ya De rifle ¿No? Ya sabéis Que a mi El Franco Bueno Me gusta usarlo Mucho ¿No? Y el rifle PSG Este es bastante bueno Como sustitutivo La verdad Que está bastante bien Tiene una buena mira Y mola Mola bastante Lleva un poquito De fuego por aquí A ver si encontramos Algunos Vale Buenísima Ojito Buena Segunda Que buena debe ser Ahí Siempre la pipa Es fundamental Llevarla Te salva De los marrones Pero rápido Rápido Vale Vamos Vamos De cabeza Y nadie Parece Venga vamos Otra vasita Vale Hay uno Hay uno Buff Buenísima Pero también Me la han hecho A mi Uno por otro Está guay Buena Buena Buen francazo Bueno La han hecho bien La han hecho bien Vale Esta vez yo tengo la bomba Vamos pillando otra vez El rifle El SG Que va a estar bien Y go Y go Vamos a tirar por aquí Por B A ver que encontramos Vamos a puchar un poquito Por aquí Normalmente Se suelen poner Esas esquinas Vale Chicas La que le han dado Un poco Vale Muy tocado Vale Con cuidado Que no pueden hacer lío Estamos prácticamente Todos ahora En esta parte Así que bueno Lo suyo sería Poner la bomba ¿No? Con cuidado Buenísima Vale Con cuidado Vale Vamos a coger por aquí Buenísima Aunque le he metido Que metí una ráfaga Que no vea Vale Con cuidadito A ni nadie ¿No? Ninguno campeando No perfecto Con nada Vamos a colocar aquí La bomba Vale Vamos a aguantar posición Buenísima Buenísima Hemos colocado la bomba Hemos hecho unas cuantas bajitas Buena Buena ronda Buena ronda Go 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 Vale Pidamos esto Vamos a pillar esta La DS Que ya sabéis Que va fenomenal Vale Adentro Bombitos Aunque no creo Que vengan por ahí La verdad Yo creo que van a ir Por el medio Bueno Nosotros vamos a puchear Arriba Buena Buenísima Muchazo Y para su casa Vale Venga Te la devuelvo Pues toma Segadora Vale Buenísima Vamos Dame otra bajita Vale Vamos a bajar un poquito Vale No hay nadie Buenísima Buenísima ronda Vamos Que buena Vale Buah La hicieron Y y y y Y y y Gracias.